Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Volver a la paz Volver al amor Olvidar la guerra Volver al perdón Sin color en banderas Sin color en la piel Solo existe el color De cada amanecer Sin amores prohibidos Sin discriminación Sin pensar en prejuicios Escuchando al corazón Podemos hacerlo Podemos lograrlo Juntos como hermanos Este mundo va a cambiar Podemos hacerlo Podemos lograrlo Juntos como hermanos Este mundo va a cambiar Es imposible Usando el corazón Antes que la razón Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Olvidar la paz Olvidar la paz Volver al amor Olvidar la guerra Olvidar la guerra Olvidar el perdón Sin color en banderas Sin color en la piel Solo existe el color De cada amanecer De cada amanecer Sin amores prohibidos Sin discriminación Sin pensar en prejuicios Escuchando al corazón Podemos hacerlo Podemos hacerlo Podemos lograrlo Juntos como hermanos Este mundo va a cambiar Podemos hacerlo Podemos lograrlo Podemos lograrlo Juntos como hermanos Este mundo va a cambiar Podemos hacerlo Podemos lograrlo Juntos como hermanos Este mundo va a cambiar Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jumbo 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 AudioJungle 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 AudioJungle